El intercesor. Capítulo 34. Intercesión por Dunkerque. Durante los cuatro años anteriores al estallido de la segunda guerra mundial, como ya hemos visto, el señor estaba cambiando la carga de Reese Howells de los asuntos locales, centrados en el desarrollo del instituto, a cuestiones de carácter nacional e internacional. Como dijo él, el mundo se convirtió en nuestra iglesia y fuimos guiados a ser responsables por la intercesión en favor de países y naciones. También hemos visto cómo el señor estaba preparando al instituto como un instrumento especial de intercesión para los años de crisis mundial. Fue en marzo de 1936 que el señor Howells comenzó a ver claramente que Hitler era la gente de Satanás para impedir que el evangelio fuera llevado a toda criatura. Como comentó él después, al luchar contra Hitler, hemos dicho siempre que no estamos luchando contra un hombre sino contra el diablo. Mussolini es un hombre, pero Hitler es diferente. Él puede decir qué día este espíritu entró en él. El señor Howells enfatizó durante varios años que Dios tendría que destruir a Hitler si la visión del evangelio siendo llevado a toda criatura iba a tener su cumplimiento. Al principio Ries pensaba que Dios iba a impedir la guerra. Hemos visto cómo luchó el instituto de rodillas durante la crisis de Munich y cómo creyeron para que hubiera paz. Mientras que las nubes sobre Europa se oscurecían, Ries Howells aún creía que Dios intervendría y evitaría que se llegara a la guerra. Permaneció firme a su predicción hasta el día mismo de la declaración de guerra entre Gran Bretaña y Alemania. El mes de septiembre de 1939 ni aún entonces vaciló su fe. Aunque la gente decía que la predicción era errada, él agradeció a Dios por haberla hecho. Si tuviese que decidir nuevamente entre hacer esa predicción o no, la haría esta misma noche, aunque ha ido mucho más lejos de lo que pensábamos. Hitler debe ser sacado del camino porque si no se levantará de nuevo en un par de años, deseo certificarme de que el Espíritu Santo es más fuerte que el diablo en el sistema nazi. Esta es la batalla de las edades y la victoria aquí significa victoria para millones de personas, dijo. En el día de la declaración de guerra él publicó lo siguiente. El señor nos ha dado a conocer que él va a destruir a Hitler y al régimen nazi para que el mundo sepa que fue Dios y Dios solamente quien esparció a los dictadores. Hace tres años y medio el instituto ha hecho esta oración durante semanas y meses y creemos firmemente que Dios la va a responder ahora. Él ha aislado a Alemania para poder terminar con este sistema maligno que es el anticristo y liberar a Alemania, que es la tierra de la reforma. Él tratará a los nazis como trató al ejército egipcio en el tiempo de Moisés. Dios hará que Hitler caiga en el campo de batalla por una rebelión o un gran levantamiento en Alemania contra los nazis. Lejos de que la declaración de guerra lo moviera de su posición a él y a quienes estaban acompañándolo solamente los hizo ponerse de rodillas con mucha más resolución que nunca antes. Eran llamados ahora de una manera diferente a cumplir la promesa que habían hecho tres años atrás. Dar sus vidas para luchar las batallas del reino en forma tan real como si hubiesen sido llamados a pelear en el frente occidental. Esta posición de fe contra la guerra para que no fuese impedida la expansión del evangelio probó ser la manera de Dios al colocar sobre ese grupo una responsabilidad de la cual nunca sería posible liberarse hasta que el enemigo con el cual Dios estaba tratando fuese destruido. Cuando después de un mes de hostilidades Hitler hizo una oferta de paz, el instituto estuvo de acuerdo con el primer ministro al declarar que debía continuarse la guerra hasta que el hitlerismo se ha derrocado. Aún así, como muchos otros, el instituto tenía mucho que perder en caso de que la guerra siguiera. Su convicción se expresó en el título de un libro que el señor Howell se escribió en la semana de apertura de la guerra. Fue publicado en diciembre de 1939 bajo el título Dios desafía a los dictadores, la predicción de la derrota de los nazis. En este libro él decía, el Dios de Daniel liberará al pastor Niemöller y a los centenares de evangélicos alemanes quienes lo han seguido hasta los campos de concentración. Sus lugares serán ocupados un día por los líderes nazis fanáticos si es que alguno de ellos escapa a una muerte rápida. Después de una acusación de Mussolini dijo, cuando llegue la victoria sobre Alemania, Etiopía deberá ser entregada de nuevo a los etíopes y esto también puede estar en el plan divino para evangelizar ese país. Aseveró además que bolcheviquismo y la Rusia soviética están siendo usados en el plan de Dios para romper el régimen maligno de los nazis, pero de Stalin dijo, el diablo ha usado y puede usar mucho todavía este hombre para ser el más grande enemigo de la iglesia que el mundo haya conocido jamás. Aunque su confianza estaba puesta en que Dios intervendría para tratar con el enemigo, escribió, podemos sufrir algún día al revés antes de que él nos dé la victoria. Puede que nosotros como los israelitas refiriéndose a jueces 20, tengamos que clamar a Dios en medio de nuestra necesidad por la ayuda que ciertamente vendrá. Es realmente notable mirar hacia atrás y ver que estas cosas estaban ya impresas antes del final de 1939. Al poco tiempo el señor Howells hizo una predicción adicional que fue publicada por el correo del oeste en enero 8 de 1940. El titular decía, el director del instituto bíblico de Gales exhorta a la nación para detener la guerra. Esta publicación lo citó diciendo, si todos los justos del país elevan oración efectiva, estamos seguros de que prevaleceremos y se abrirá pelargar el lunes de Pentecostés, sin guerra ni apagones. ¿Qué alivio será para millones de personas si Dios interviene y pone fin a la guerra para el día de Pentecostés? Él ni se imaginaba cuando hizo esta predicción que los días cercanos al de Pentecostés, mayo 12, serían los más oscuros en la historia de la nación. Hacía 400 años que no había una amenaza como aquella de invadir sus playas. En mayo 10, las fuerzas armadas de Hitler irrumpieron en Holanda y en Bélgica. El 29 de mayo fue una fecha para no ser olvidada nunca en la historia. Fue el día de la evacuación de Dunkerque, que acontecería después del llamado memorable del señor Howells a sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. A pesar de este revés aparente, mientras leemos los informes de los diarios de reuniones del instituto, tres reuniones casi todos los días, nos encontramos entre un grupo de personas que ciertamente no tienen miedo. Su tarea principal no es ni siquiera la oración. Están victoriosos cuando todos alrededor desfallecen de temor. Lo que les dio tal claridad y seguridad de que la victoria era suya fue la aparente muerte de la predicción. Si decimos que Dios no estaba con ellos, bien podemos hacernos a nosotros mismos esta pregunta. ¿Hubo en algún lugar de Gran Bretaña o Norteamérica, o en cualquier otro sitio entre el pueblo de Dios, un grupo como este, tal vez 100, quienes estuvieron firmes de rodillas día tras día, haciéndose de la victoria por fe, mientras nuestros soldados retrocedían kilómetro tras kilómetro, países enteros se rendían y el enemigo estaba por alcanzar su meta? Desde esta ocasión en adelante, durante todos los años de la guerra, todos en el instituto estuvieron en oración cada noche desde las siete hasta la medianoche, teniendo solamente un intervalo breve para la cena. No fallaron ni un solo día en hacerlo. Esto era en adición a una reunión en la cual se oraba una hora cada mañana y con frecuencia al mediodía. Hubo muchos periodos especiales cuando cada día fue dedicado totalmente a la oración y al ayuno. En las reuniones celebradas un poco antes del domingo de Pentecostés, Riz dijo, en Dios hicimos una predicción, en Dios permanecemos firmes y en Dios vamos contra el enemigo. Él me dice esta noche no temas por la predicción que has emitido, no temas a los nazis, pienso en lo glorioso que es no tener que modificar nuestras oraciones ni un poquito, a pesar del desarrollo actual de los eventos. Me siento muy contento porque ha sido el reino lo que hemos tenido ante nosotros todo el tiempo en los pasados nueve meses y no me arrepiento de nada. El Señor ha dicho, voy a encargarme de los nazis. Lo que hemos estado luchando durante cuatro años ha sido una batalla entre el Espíritu Santo y el diablo. El domingo de Pentecostés, en vez de declararse la paz, ya hacía dos días que Hitler había invadido a Holanda y Bélgica. Ese día Riz dijo en la reunión del instituto, nunca defenderemos la predicción. ¿Puede Dios colocar una duda en nosotros que ya hemos creído realmente? Si el Señor te dice que este retraso es para su gloria, entonces debes sentirte victorioso por ello. No hay gloria en el retraso, a menos que haya fe para vencer. Yo sería un hombre diferente hoy si hubiese un fracaso, pero el Espíritu no falla. Realmente puedo darle las gracias por el retraso. Por nada me perdería esta experiencia. Es muy extraño que lo que es muerte a los ojos del mundo es victoria para el Espíritu Santo. Al día siguiente dijo, nunca podríamos haber tenido una muerte mayor que en el retraso de esta predicción. Pero no vamos a tener resurrección en lo que no haya ido a la cruz. Ayer prediqué acerca de la victoria sin aún tener todavía una victoria visible. Hay una muerte en cada nivel, pero seguramente el fruto será de ciento por uno. Vamos hacia la batalla y estoy tan seguro de nuestra victoria como de que vendrá el amanecer. Si sabes que tienes fe para obtener algo, no seguirás hasta lograrlo. Así sonará en el mundo. El Señor, Él es Dios. Mientras que los nazis invadían Europa, el instituto estuvo firme diariamente delante de Dios. A continuación citamos de las notas tomadas durante los mensajes que Ries Howers dio en las reuniones. Mayo 16, 9 y 30 AM. El siguiente día después de Holanda a rendirse, hoy es probablemente la mayor batalla de la historia. ¿Puede Dios hacer algo hoy? Ahora, cuando los alemanes dicen hemos puesto a correr a los aliados, ¿puede Dios hacerlo? Mantengan sus ojos en Dios hoy y alcancen esta victoria. 2 PM. El Señor ha dejado muy en claro que la victoria es suya y de nadie más, y Él debe recibir toda la gloria. Dios ataca al enemigo en forma invisible, tanto como visible, por medio de nosotros y a través del ejército. 5 y 30 PM. La posición es muy seria en Francia, pero aún con los franceses e ingleses luchando contra tan grande desigualdad, el Señor puede ayudarlos. Mayo 17, 9 y 30 AM. Dios hará a través de ti de acuerdo a tu fe. La victoria de anoche fue ver que no importa cuán cerca vino el enemigo, el Espíritu Santo es más fuerte que Él. Hoy cada uno de ustedes que ahora es más responsable por esta victoria que aquellos hombres que están en el campo de batalla. Debemos morir a todo lo demás que no sea esta lucha. 1 PM. Debido a que ustedes se han comprometido, son responsables, nunca tendrán paz de nuevo, hasta que el mundo tenga paz, pero ustedes tienen un lugar en la hendidura de la roca. 3.30 PM. Estamos aquí hasta que los nazis sean expulsados. 7 PM. Si el Señor nos haya dispuestos verdaderamente a esta muerte vida y si ve que hemos logrado la victoria en la prueba, ¿nos permitirá prevalecer en Él ahora para terminar? Si creímos el sábado pasado, esta noche vamos a creer. No estoy dispuesto a que miles de nuestros muchachos mueran. Tiene que venir la derrota de los nazis y vendrá ahora si prevalecemos. Si esto hubiera sido un fracaso, Dios hubiera estado con nosotros, pero Él se ha mostrado agradado con nosotros. Mayo 18, 9 y 30 AM. A menos que Dios intervenga hoy en una forma milagrosa, creo que hemos perdido. Estaría dispuesto a morir, pero no puedo permitirme este lujo. Tampoco podemos permitir que Hitler permanezca vivo. 2.30 PM. Deseo luchar de nuevo contra este enemigo este fin de semana, como si fuese el fin de la civilización. No podemos dejar nada al azar. No permitan que estos jóvenes que están en el frente de batalla hagan más de lo que ustedes hacen desde aquí. Le pido a Él que traiga un gran desastre sobre los nazis este fin de semana. 6.30 PM. Como el Señor nos dio la predicción, tuvimos victoria en ella, y el retraso no ha inmutado nuestra fe ni un poco. Entonces debemos volver y preguntarle cuándo va a hacerlo. Siento que esta noche. No importando lo que los nazis hagan, no podrán escapar al Espíritu Santo. El cristianismo es seguro. Si tienen fe, pueden dejar esto en sus manos, y Él intervendrá a su debido tiempo. No podemos preguntarle cuándo va a hacerlo, si no hemos llegado a tener la fe para que Él lo lleve a cabo. 9.30 PM. No es la lucha de ustedes, sino de Dios, y ustedes llegan a saber lo que Dios está haciendo. ¿Es Dios quien ha traído a Hitler a través de esa línea con sus 2.500 carros armados? Deseo que el Señor desconcierte a este hombre y a sus ejércitos. Mayo 19. 9.30 AM. Estos nazis no destruirán la civilización. Cuando se acerquen lo suficiente, Dios tratará con ellos. Cuando el Espíritu Santo ha ido al lado de la victoria, nunca se podrá convencer al hombre o la mujer que han ido a su lado de que Él es un fracasado. 9.15 PM. Ahora es la mejor oportunidad para probar la Biblia en cuanto a las guerras, porque nosotros mismos estamos en una. Mayo 20. 9 AM. Las próximas 24 horas serán la crisis de esta gran batalla. Ellos están listos para tomar nuestro país en cualquier momento. La historia del mundo puede cambiar aún antes de la hora del almuerzo. Nunca nos ha acontecido algo así y no se sabe cuánta fe sea necesaria. Estamos viniendo ante el Señor esta mañana, diciéndole que nuestros ojos están puestos en él hoy. A menos de que él intervenga, estamos perdidos. No dudo del Señor ni por un segundo, pero debo ser muy cuidadoso. 2.30 PM. Esta noche pienso enviar el libro Dios desafía a los dictadores, al señor Churchill, para darle ánimo en este momento. El ejército está perdiendo terreno cada día, pero en el libro se ha dicho que el hombre no podrá darle fin a esto, sino que Dios ha dicho. No esperen que yo lo haga antes de que ustedes lleguen a su necesidad extrema. Lo único que deseamos que el Señor nos aclare es, estamos en este momento en el lugar donde Él desea. Y hay algo que quiero, no dudar en este tiempo de crisis. Esta va a ser una verdadera crisis. 7 PM. Hoy he enviado el libro al señor Chamberlain, Lord Halifax y al señor Churchill en la hora más oscura. Mayo 21, 9 AM. Temor de invasión. Ayer fue el día más negro en la historia de este país, especialmente después del discurso del primer ministro. Todos en esta ciudad esperan que el enemigo invada el país. Le hemos dicho al Señor nuestras vidas a cambio de la victoria. Ahora debemos orar para que Dios les impida llegar a este país. 2.30 PM. Debemos orar al Señor para que mantenga al enemigo en jaque. Él está como un león rugiente. 7 PM. El primer ministro francés dice esta noche, es solamente un milagro lo que nos salvará. La prueba es respecto a si la Biblia es verdad o no. Estoy dispuesto a arriesgar mi vida para comprobarlo y quiero decirles esta noche que es totalmente verdadera. Miren que la forma como creen sea la correcta y si lo es, no necesitan temer. Mayo 22, 9 AM. El mundo está en pánico hoy y nosotros ciertamente lo estaríamos a menos que no estuviéramos totalmente seguros de que el Señor nos ha hablado. El destino de Inglaterra estará en juego hoy y mañana. 2.30 PM. En una batalla como la que estamos librando hoy, no pueden confiar en una reunión o en sentimientos. Debemos volver a lo que Dios nos ha dicho. Hay un enemigo que debemos mantener en jaque hasta que Dios obre. De la noche del 22 de mayo al 25, el señor Howells no vino más a las reuniones. Otros miembros del equipo las presidieron. Él se fue solo con Dios para batallar y como otros han testificado la carga aplastante de aquellos días quebrantó su cuerpo. Literalmente, él dio su vida. El 26 de mayo fue el día de oración pública en Gran Bretaña. Así comentó el señor Churchill acerca del culto de intercesión del 26 de mayo en la abadía de Westminster. Los ingleses son reacios a exponer sus sentimientos, pero desde mi sitio en el coro, puede sentir la emoción apasionada y reprimida, y también el miedo de la congregación. No un miedo a la muerte, heridas o a la pérdida nacional, sino al fracaso y a la ruina final de Gran Bretaña. El señor Howells regresó a las reuniones del instituto y dijo, 9 y 30 am. Todo lo que pueden hacer hoy, cuando un gran clamor se elevará en todo el país, es estar en posición de recibir la respuesta de Dios. La pregunta esta mañana es, ¿podemos recibir la respuesta? Si alguna vez han clamado, deberían hacerlo hoy. 11 y 15 am. ¿Cómo pueden estar seguros de que los nazis no tomarán nuestro país? Todos aquellos que están en comando saben hoy que, a menos que Dios intervenga, seremos esclavos. Oramos por Etiopía y otros países, así que nuestro clamor no es egoísta. 2 y 30 pm. Vamos contra esta bestia, tal como David fue contra Goliat. Mayo 27, 9 am. Hay intercesión y fe para que el señor pueda hacer una gran obra. Nuestro pueblo verá a Dios respondiendo sus oraciones y tendrá mucho gozo por ello. 2 y 45 pm. Todo lo que podemos hacer hoy es creer. Las noticias entre las dos reuniones fueron horribles. El infierno sobre la tierra. El 28 de mayo, el señor Howells estuvo solo de nuevo con Dios. En las reuniones se oró para que Dios interviniera en Dunkerque y salvara a nuestros hombres. Y al descender el espíritu sobre ellos estando en oración y súplica, lo que uno oró al final expresaba la seguridad dada a todos. Estoy seguro de que algo ha sucedido. El 29 de mayo fue el día de la evacuación de Dunkerque. El señor Howells dijo, estemos conscientes en nuestra oración de que la intercesión ha sido lograda. La batalla es del Espíritu Santo. Veanlo fuera de ustedes mismos esta noche. Él está en el campo de batalla con su espada desenvainada. Mayo 30, 7.30 pm. Desde el punto de vista del mundo no hay esperanza de victoria, pero Dios ha dicho que así será. Yo no podía venir esta noche y pedirle que interviniera, porque ya hemos dicho que él lo va a hacer. Si él está en el campo de batalla va a cambiar la mala noticia respecto a nuestros soldados por una muy buena noticia. Oh, que Dios nos levante esta noche. No vamos a tener pánico pensando que los nazis van a ganar. Alemania debe ser liberada, así como Inglaterra y Francia. Puede ser que aún pasemos por sufrimientos mucho mayores, pero no voy a dudar del resultado final. Declaramos en los términos más claros, el enemigo no invadirá a Inglaterra cristiana. Cuando ahora miramos hacia atrás después de estos años, muchos de nosotros en Inglaterra recordamos el terror de aquellos días. Recordamos el milagro de Dunkerque, reconocido por nuestros propios líderes como una intervención de Dios. El mar calmado permitiendo que los botes más pequeños cruzaran, la casi completa evacuación de nuestras tropas y luego el mensaje que el señor Churchill dio a la nación. Estamos muy agradecidos de que Dios haya tenido esta compañía de intercesores secretos, cuyas vidas estuvieron en el altar día tras día mientras se paraban en la brecha orando por la liberación de Gran Bretaña.